senador de la calle usted sabe cuánto han invertido en el acuerdo de la Habana en el sector rural a hoy por favor léase lo que acaba el informe que acaba de producir hace un mes el Contralor General encargado 45 billones de pesos donde él mismo dice que se evidencia la problemática por los bajos niveles de eficacia e impacto de los recursos públicos para lograr la transformación estructural del campo